Estás cuidando las emociones de tu personal, tus colaboradores están tal vez ansiosos por la situación actual, llenos de incertidumbre, no saben cómo manejar sus emociones en el entorno laboral. Hoy en nuestra Zona Podcast vamos a tratar este tema, las claves para manejar el miedo en tu equipo. Y vamos a recordar la dosis positiva, Ana. La dosis positiva del día dice cuántas cosas perdemos por miedo a perder. Hay que atreverse, señores. Y para tratar este tema hemos invitado a una experta, ella es Jacqueline Abadi, psicóloga y coach empresarial con certificación ICC y formación en la metodología FISH con más de 25 años de experiencia, ya que ha dirigido proyectos psicoeducativos en hospitales de Panamá e Israel, ha fundado centros de desarrollo infantil y actualmente es la presidenta de HAAR Recursos y se destaca por ser socia estratégica en asesoría de capital humano y por eso la invitamos porque tiene muchísimo, pero muchísimo valor e información que entregarnos y que compartir hoy. Jackie, qué bueno tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Jackie, la primera pregunta es esto, ¿no? Estamos pasando por momentos difíciles, los negocios, las personas, todos, los que tienen un restaurante, los dueños de un supermercado, cualquier tipo de persona, los profesores, aquellas personas que no estamos pudiendo cumplir o ofrecer todo lo que teníamos. Entonces los colaboradores están nerviosos, tú estás nervioso, no sabes qué hacer y se te nota. ¿Cómo se hace con los colaboradores, con esas personas que siempre están ahí para nosotros, pero en este momento no sabemos ni qué vamos a hacer? Lo más importante es identificar lo que está sucediendo en el ambiente laboral. cómo nosotros, como dirigentes de ese equipo, podamos manejar e identificar qué están sintiendo los colaboradores. Hay algo muy importante, la incertidumbre nos bloquea, nos da miedo, nos da ansiedad, entonces hay que identificarlo. Y eso es lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, esa capacidad de poder controlar las emociones. Las emociones es lo que nos mueve, viene del latín emover. Entonces es importante considerar cómo está tu inteligencia emocional. Mientras más control, puedes manejar profesionalmente todas tus conductas y tus relaciones. Tú sabes, Yagi, ahora que dices eso, me llega como que darte cuenta de cómo te sientes, porque probablemente sí hay un ambiente tenso, por supuesto, pero ni siquiera lo has pasado a la conciencia. Entonces andas reaccionando y andas amargado y andas mandando para cualquier lado, cualquiera de tus colaboradores. Y es como que, oye, es que yo también me siento estresada. Estresada. Entonces no tengo por qué ponerlo sobre mis colaboradores. Quizás es mejor conversarlo, ¿no? Exacto. Lo más importante aquí es la comunicación. Es importante identificarte, hacer una auto evaluación. Exacto. Y que puedas entender qué estás sintiendo y qué estás provocando en los demás. O sea que primero tendríamos que identificar tal vez las emociones básicas y sería válido tal vez explicar esas emociones básicas. Claro. Las emociones básicas, y parece mentir, muchas veces no nos damos cuenta, pero empieza la alegría. Estamos en este mundo para ser feliz. El miedo, la tristeza, el asco que nos ayuda a protegernos. Cuando dices tristeza, y es que se vale estar triste, siempre lo mencionamos mucho, ¿no? Como ese jefe que no, todo está bien, todo está perfecto, no pasa nada. Eso yo creo que también se cae de su peso en un momento en donde es obvio que la situación es difícil. Entonces yo creo que es más de humano, o a mí por los ejemplo, me gustaría más tener un líder, un jefe a mi lado, que me diga, mira, si estoy preocupado, o sea, que sea más humano, porque que te hagan como si no está pasando nada, es como fake. Exacto. Y hay algo muy importante. Después de la pandemia, el tipo de liderazgo ha cambiado. Ahora tiene que ser más humano, más cercano. Entender qué está pasando con esa persona. Si es verdad que tienes derecho a estar triste, pero no puedes vivir en tristeza permanente. Entonces ahí dándote cuenta que no te permite avanzar. Y que como líder, tú qué estás haciendo para que tu colaborador avance, que sienta que hay flexibilidad en los horarios, así como en este momento sabes que no puedes llegar, que hay tranque, pero no puedes vivir con esa excusa todo el tiempo. Ya lo puedes predecir. Bueno, tengo tranque, puedo llegar, puedo salir un poco antes o hacer un trabajo en casa. Entonces ese líder debe ser flexible y buscar el bienestar de su equipo. Y tal vez anticipar, por ejemplo, si ya sabemos que el tema de los tranques va a ser algo que va a estar como en el ambiente. O que no va a haber transporte, por ejemplo. Así que el metro lo cierran tal día, tal hora. Exacto. Entonces tal vez puedo programar y utilizar esa herramienta que ya validamos durante la pandemia, el teletrabajo, para teletrabajar y que el equipo siga siendo productivo. Ahora, sentimientos como la rabia. ¿Cómo maneja un líder en su equipo algo como la rabia? Es importante darnos cuenta de que las rabias no se da por ese sentimiento de frustración, injusticia. ¿Qué está sucediendo aquí? Y yo no lo puedo manejar y me da mucha ansiedad. Entonces ahí viene todo. ¿Cómo sientes? ¿Cómo tu cuerpo está reaccionando? Y es importante. Claro, porque esa reacción vas y se la pones al colaborador, ¿no? Exactamente. Y o el colaborador se la pone al cliente. Es una cadena de reacciones, señores. Ay, Dios mío. Ahora, hay otro sentimiento como el orgullo, que también es dentro de las emociones básicas. Y nos va a ayudar al éxito, a motivarnos. Hay algo muy importante. Hay una diferencia entre autoestima y amor propio. Entonces ahí es donde tú te tienes que dar cuenta que la autoestima es lo que vas haciendo y te vas sintiendo mejor. Pero el amor propio tiene que ver con lo que te aceptas de ti mismo. Entonces ese orgullo de lo logré, lo puedo hacer, es motivante. Y el líder debe darse cuenta de lo hiciste bien. Necesitamos eso. Esos son los salarios emocionales que tenemos que tener en cuenta para nuestro equipo. Me encanta esa palabra salario emocional. Y para salir adelante en este momento me parece súper válido. Muy importante. Válido de que el salario emocional esté al día. Tú sabes que hay mucha gente que vive más por el salario emocional que por el económico. Todos necesitamos el económico, obviamente. Hay mucha gente que se queda sin empresas porque el salario emocional es altísimo. Te tratan bien, te sientes valorado. Hablabas, Jackie, de algo que para mí se traduce la palabra empatía. O sea, como que es un momento para ser más empático con las personas que nos sirven. La vez pasada, cuando empezó todo esto, que cerraban los metros, que no lo cerraban. Bueno, pues yo, uno no sabía nada. Y yo llego al día siguiente a la tienda y cuando me encuentro a uno de mis colaboradores favoritos, me dice, dije, no, es que me tuve que ir caminando hasta mi casa porque habían cerrado las cuestiones. ¿Cómo no? ¿Cómo nosotros no previvimos eso? Y yo le dije, no, esta noche o te vas más temprano o te quedas a dormir aquí. Aquí hay mil sofás. O sea, o yo consigo donde duermes, pero no vas a caminar hasta casa el rayo. Sí, incluso yo tengo historias de los primeros días de gente, por ejemplo, que tiene negocios en el casco y que le facilitó a muchos colaboradores que vivían más retirados espacios para dormir, para uno, por seguridad y dos, por cansancio. Entonces... Y el mensaje que le estás dando, tú me importas. Claro. Que eso es un punto muy importante a considerar. Cómo tú le haces sentir a tu colaborador, tú para mí eres importante y tú marcas la diferencia, lo que hagas. Si tú no le preguntas cuánto tiempo te demoró. Llegar a tu casa. Llegar a tu casa. Y estás con esa actitud de buenas noches en vez de decirle buen día, pudiste hacer, pudiste descansar y quién sabe esta persona descansó dos horas para estar ahí. Pero tú tienes que darte cuenta, identificar y poder valorar el compromiso que tiene esa persona con la empresa. Que eso vale mucho más y eso es lo que llamamos nosotros el bienestar, el salario emocional. Eso cuenta mucho más que... Tú sabes que yo creo aquí que también hay un trabajo interno a través del jefe o del dueño, lo que es como quieran llamarle por qué. Y quizás es valoremos a las personas que tenemos a nuestro lado. Porque a veces tú dices, ah no, este es el que me sirve, este es el que limpia, este es el que cocina, yo que sé. El que realiza una tarea específica. Es que sin esas personas que hacen esos trabajos, o sea, tu negocio no funcionaría. Entonces estas personas son parte importantísima de tu propia rompecabeza. Entonces yo creo que es valorar a la persona. Y lo que dices tú, oye, ¿cómo te fue? Llegaste. Todo está bien en tu casa. Es como que son parte de tu familia, pero a veces tratamos a los colaboradores como si fueran unas cosas ahí extras que no nos importan. Y sí nos importa porque es como pieza importante de cada empresa o de cada... Sí. Eso que has dicho es muy importante. Yo soy coach empresarial y tanto veo al empresario, como veo, le doy coaching y mentoring al colaborador. Y es importante. Después de pandemia hemos visto estos colaboradores que hacen multitask y le han sumado y le han sumado. Tarias. Porque tú eres bueno. Espérate, soy bueno, pero no tengo... Pero tengo un tope. Tengo un tope. Son solo ocho horas. Exactamente. Entonces ahí es donde tenemos que considerar que si es verdad, la empresa te necesita, pero hay que tener bien claro que no podemos tampoco explotar ese sentimiento de que tú eres bueno y porque tú eres bueno te doy más. Valora, dale bienestar, dale un tiempo, dale breaks. O sea, a mí me... A veces dañamos al colaborador por ahí porque a veces tú eres muy bueno en este departamento. Exacto. Entonces eres tan tan bueno en este departamento que te suben y te meten en otro departamento y allá no... Allá no eres tan bueno porque tampoco te capacitaron. Sí. Pero ese es otro podcast completo. Ahora ya aquí. Yo sé que tú tienes años en esto. Viendo cómo se ha movido a lo largo de los años el tema tanto empresarial como a nivel... Y trabajas con gran cantidad de colaboradores de empresas grandes. ¿Cómo tú crees que puede impactar la gestión adecuada de las emociones en los colaboradores? Porque yo sé que este es el punto que a los empresarios les gusta. En el retorno de la inversión a final de año, en el bottom line. O sea, cuando yo gestiono bien mi recurso humano, ¿se reflejan mis ingresos? Claro que sí. Claro que sí. Vas a ver mucho más productividad porque el bienestar del colaborador se traduce en lo que hace, cómo se siente. Entonces tenemos que hacer una serie de plan de acción y pausas que el colaborador se sienta, oye, están considerándonos. Eso es importante. Por ejemplo, hay una empresa que le di una idea de una vez al día, para todo, tienen bocinas por todos lados, para todo y todos se van al centro. Y ponen la música que sea y todo el mundo para y baila por un minuto. Baila, brinca, se mueve. Es como su espacio. Se ríen. Muy importante aumentar ese tiempo de que yo estoy bien. Exacto, como que regresa la energía al grupo, al cuerpo también. Sí, te conecta de nuevo. Eso es muy, muy importante. Ustedes saben que hace mil años yo fui a China. Estoy hablando hace 10 años, no sé, estaba en China. Y a mí me llamó mucho la atención que yo iba por ahí en el carro o en el carro o lo que sea y estaban todos los chinos de, por ejemplo, un restaurante o de una tienda o algo, estaban afuera a una hora X haciendo unos ejercicios y unas cuestiones. ¿Qué es esto? Y claro, allá hace, claro, esa gente está mil años avanzada. Ellos sacan al personal a cierta hora, no sé, hacer piruetas, hacer ejercicios o algo. Y porque también los espacios son bien reducidos, Ana. O sea, que si no lo hiciera, imagínate. Pero es como que para sacarte encima el estrés del trabajo y eso, y ya después te agarras un refresh, una respiradita. Seguimos conversando aquí en nuestra zona podcast y es que nos parecía muy valioso revisar los ambientes laborales, revisar esa gestión de las emociones de nuestros colaboradores. Porque en estos tiempos, si bien es cierto, siempre hay que ponerle atención a la parte emocional de nuestra empresa, hoy más que nunca con lo que estamos viviendo. Jackie Abadi está aquí con nosotros. Jackie, ¿qué pasa si yo vengo con una maleta como colaborador y entro con una maleta tóxica? ¿No? Que de repente me toca, vivo en Panamá Oeste, que por lo general hay tranque, a esto súmale las protestas de hoy en día. O sea, te pasó de todo. Te pasó de todo, porque puede ser que vivas cerca, pero de repente también está congestionada la ciudad. Llegas más tóxico o tóxica que lo usual. Que lo aceptable, digamos. Entonces, contaminas el resto del ambiente. Muy importante que el ambiente bloquee esa contaminación y darse cuenta que esta persona necesita nuestro apoyo. No rechazarlo, bloquear lo que viene, pero sin rechazarlo. Acompaño, vamos a tomarnos un café, ¿cómo dormiste anoche? Y que el jefe se dé cuenta de que está pasando una situación que quizás está más grave. Pero denos cuenta de que muchas veces hay personalidades que magnifican los problemas. Si las hace el drama, el show. Entonces esa persona... Se pone en la esquina esa del drama y que puede ser una novela. Exacto. Y esa persona vive eso. El drama, claro. Exactamente. Se alimenta de eso. Entonces, el jefe darse cuenta de que este colaborador puede contaminar, pararlo, darse cuenta. Ah, viene llegando. ¿Cómo dormiste? Y llevarlo. Vamos a tomarnos un café. Y cortar esa onda. Hacerle ver a ese colaborador. Deja la mochila pesada de problemas afuera. Y date cuenta de que tu alegría, tu motivación, o sea, irnos por la parte de sus fortalezas. Eso es bien importante, Jackie, porque estas personas a veces son expertas en, como es tóxico, o sea, le pegan eso a todo el mundo. Entonces, si tú le paras mucha atención a esto, tú quedas ya tú enredado. Entonces, yo creo que es un punto, una línea... Se vuelve como un huracáncito. Es una línea importante entre, me importa lo que te está pasando, en qué te puedo ayudar, y vamos a enfocarnos en el trabajo hoy, ¿no? Y me encantó la palabra que ella utilizó, acompañar. O sea, no es que lo vas a decir, no, es, wow, te entiendo que estás así, te ven para acá, te escucho, te trabajo, porque soy el líder, te puedo trabajar un poco, o sea, te sientas en mi sillón de pensar, como lo decíamos nosotros en la oficina. Te escucho un poco y regresas entonces al ambiente con tus fortalezas, te refrescan tus fortalezas, que se nos olvidan siempre nuestras fortalezas, te las refrescan. Y tú estás listo para que tu trabajo realmente te ayude y te saque tal vez de ese hueco. Oigan, y esto es lindo, porque yo sí me acuerdo en mis tiempos, y tú me corregirás, Jackie, era, la escuela anterior era otra cosa, y era más como que tus problemas de los afuera. Aquí no me vengas con tu maleta. Entonces, era más como que en el trabajo a mí no me importa cómo te va a ti afuera. Yo creo que hoy en día somos más humanos, o el mundo está más consciente de que sí nos importan las emociones, de que necesito que estés bien para yo estar bien, y necesito yo estar bien también para ti. Y ya no es entonces como que no me importa, sino que sí me importa, vamos a trabajarnos hasta cierto grado y de tal tamaño sin que afecte el resto del negocio, porque al final estamos todos trabajando. Es muy importante considerar esos códigos que ustedes como equipo pueden hacer. O sea, pueden hacer, bueno, así como hacer una receta, vamos a decir buenos días, no es que vamos a entrar con el problema y la mala cara. O sea, también cómo podemos hacer para que todo el equipo hable el mismo idioma y nos sentemos, nos podamos sentir así de bien. Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿cuáles son los detonantes que tenemos que parar? Oye, pero es verdad, estaba la calle fea, pero llegaste, estamos felices que llegaste, lo pudiste lograr. Entonces, cambias el chip. Cambias el ritmo totalmente. Y eso que hablas, que es como crear esta cultura interna, este lenguaje interno que acompaña a todos y que todos sean capaces de identificar en el otro cuando hay una persona que no está en su 100% o en su actitud regular, por decir. Así es. Y el poder controlar la ansiedad, que es un punto importante, tienes también que darte cuenta y decir, oye, hace tiempo no caminas, yo te voy a acompañar a caminar, vamos, tenemos que hacer algún break, o vamos a tomarnos un café, o vamos a hacer cosas en el ambiente de trabajo que nos van a ayudar a bajar ese nivel de ansiedad, porque el nivel de ansiedad en un momento dado también te quema, que es lo que conocemos como burn out. Y entonces, considerar qué vamos a hacer para trabajar esos momentos tan difíciles de ansiedad. Ya aquí, sabes, también yo creo que puede ser importante ahorita. Vamos a suponer que mi negocio, el objetivo diario era lograr, no sé, vender 30 canastas. Pero con todo lo que está pasando, tú y tu colaborador se dan cuenta que ya no estás vendiendo ni 5 canastas, entonces quizás es como que replantearnos los objetivos y decir, oye, vamos a tratar de vender hoy no las 20 canastas, pero sí 10, y qué tal si hacemos esto. Es como que hacer teamwork, se me está ocurriendo, como que trabajo en equipo, de qué podemos hacer para poner esto a arrancarnos. Pero no es un tema de líder nada más, es un tema de involucrar a los colaboradores y que ellos se sientan parte de este equipo. Ustedes que son marketing, más todavía, quizás te sobran canastas que puedas darle a la sociedad, hacer un momento de intercambio. De solidaridad. Exacto, yo me preocupo por ti. Revisar las ofertas, hablábamos de eso un poquito el jueves, ¿no? Ya ahí entramos, sí, el tema de recursos humanos importa, pero es válido en este momento, yo siempre le digo a la gente, no es lo mismo tener un buen producto que tener una oferta. Entonces, ¿cómo puedes ser empático en estos momentos para crear con un producto que jale una oferta irresistible? Que no es lo mismo que tener un solo producto irresistible. Entonces, si hay algo que se te está quedando, y aquí yo meto mi cuña de marketing, si se te está quedando, de repente ese producto tú lo puedes utilizar como un mensaje solidario, amarrado a un producto gancho fuerte, que te dé como ese valor adicional. Pero tienes que tener para ese momento que tu cliente ideal entra a tu tienda, un colaborador abierto y dispuesto. Y esto solo lo vas a lograr si tu clima emocional o si el clima de la empresa está bien. Y yo sé que en estos momentos mucho del clima en muchas organizaciones está... Está muy difícil, entonces vamos a evaluarlo. Lo primero que hacer es un checklist de diagnóstico, cuántas faltas tengo, cuántas personas se quedan, cuántas personas llegan tarde, cuántas personas llegan de mal humor. Hay algo muy importante. Muchas veces el jefe transmite, estamos mal. Y oye, estamos mal, pero entonces ¿esto qué significa? Me voy a quedar sin trabajo. Me voy a quedar sin trabajo. Yo necesito pagar la hipoteca. Entonces, vas aumentando. ¿De dónde viene la ansiedad? Vas aumentando eso y es importante recordar que esta persona que trabaja para ti te está dando todo. Y depende de ti, ¿no? Depende de ti. Entonces, darnos cuenta que bájalo, háblale, comunica. ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? Exacto. Y algo importante, comuníquense a tiempo, temprano. Díganle, mire, estamos viendo esto, diciembre no va a ser la navidad que venga. O sea, hacerles ver cómo lo vemos, sentarse, lluvia de ideas, lo que diga hasta la persona que toma café. ¿Cómo se sienten? Ya no dicen buenos días, antes tomaban café conmigo y me decían algo. Todos esos puntos hay que anotarlos. O sea, luego que tengo ese diagnóstico, entonces puedo accionar, plan de acción. Y también, ya que sabes, yo creo que por lo menos me ha resultado a mí, lo pongo aquí, es, bueno, si ahorita hay menos trabajo y menos cosas que hacer, bueno, vamos a inventarnos pintar las paredes. O vamos juntos a hacer otra cosa, pero es como que, ¿qué puedo hacer? Mira, yo he limpiado tienda, arreglado, hemos movido muebles y al final eso nos mantiene como que… Activos. Y te sientes, te sientes como que sirve para algo. Como que a pesar que todo está parado, eres, sí, me siento con valor porque estoy haciendo algo de valor. Entonces, inyectas esa vibra positiva. Hay algo muy importante. Muchas veces decimos, este no es momento de capacitar. ¿Por qué no? Porque no, si la gente… Este es el momento de capacitar. Exactamente, darle un tiempo a ellos, que se sientan motivados. Yo tengo un programa muy lindo que se llama Ponte Guapa o Ponte Guao por Dentro. ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto. Entonces, la gente lo recuerda, pero ¿cómo te pones Guao por Dentro? Tú tomas la decisión. Me encanta el nombre. ¿Cómo me pongo Guao por Dentro? Exacto. Guao por Dentro. Y tú tomas la decisión de sentirte Guao. Y cómo te sientes Guao es dándote cuenta lo que te dispara en negativo y tener la suficiente inteligencia emocional, porque se mide como un termómetro. Mientras más inteligencia emocional, mejor te llevas con la persona, mejor es tu productividad. Entonces, darnos cuenta. Tengo un ambiente tóxico y tú como jefe, ¿cómo lo estás haciendo? Oye, con esto del ambiente Guao, ¿saben que es muy fácil sentirse Guao cuando todo está Guao? Yo creo que estas cosas de la vida nos ponen a prueba, ¿no? Entonces, es como qué herramientas necesito para sentirme bien y tranquilo y poder sacar un producto Guao a pesar de lo que esté sucediendo. Entonces, ¿cómo sentirse Guao cuando las cosas están apretando? Están más o menos y aprovechar el momento para capacitar a nuestra gente, para darnos cuenta, para entender y para salir adelante en equipo. Exactamente. Ya aquí se nos acaba el tiempo. Te queremos agradecer por haber estado aquí. ¿Una última reflexioncita? Una última reflexión. Esto, contrólenlo. No todo el tiempo es la pantalla, no todo el tiempo es lo que nos lleva. Pónganle horario y aprendan a ser feliz, porque en esta vida es lo más importante. Gracias, Jackie. Muchas gracias, Jackie. Señores, de esta forma llegamos al final de nuestra Zona Podcast, al final de Vitamina. Sí, les recuerdo que si quieren escuchar estas palabras de Jackie que me han encantado y que son necesarias para todos, para dueños de negocios, para líderes, para jefes de departamento y también para los colaboradores, pueden escuchar la repetición hoy a las 5 de la tarde aquí por Oye TV. Y también si se van a Spotify, usted lo pone ahí mientras estás trabajando o mientras estás manejando o vas en el tranque, en Spotify te sale el podcast de esta conversación con Jackie. Sí. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Ha sido un placer. Chau, chau.